Racha, 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 racha... Esa niñita del patio ya está bailando desnuda y se retenga en sus pechos como la fruta madura Al bailar se mueve como un suave gesto de mujer Al amar se entrega, al amar se entrega con placer Esta niñita del patio sigue bailando desnuda Sigue parado sus pechos como la fruta madura Al bailar se mueve con un suave gesto de mujer Al amar se entrega, al amar se entrega con placer Mariana que me entregas tus fronteras Y se llenan tus pocillos de mi amor Mariana, canto de la madrugada Embranía, que disfrutas de este amor Esta niñita del patio sigue bailando desnuda Sigue parado sus pechos como la fruta madura Al bailar se mueve con un suave gesto de mujer Al amar se entrega, al amar se entrega con placer Mariana que me entregas tus fronteras Y se llenan tus pocillos de mi amor Mariana, canto de la madrugada Mariana, canto de la madrugada En planilla, que disfrutas de este amor Mariana, canto de la madrugada Mariana, canto de la madrugada Mariana, canto de la madrugada Mariana, canto de la madrugada